No abanicó, pero se van a quedar con Sion, posiblemente lo que menos me ha gustado de lo que ha mostrado El tío te saca todos los carries que puede jugar 3-6-9 y dice, venga Sion, ya está, tampoco te vengas arriba, campeón No se ha complicado mucho la cabeza, pero sí que es verdad que el Sion no es tan mal machado contra el NAR Teniendo en cuenta que puede llegar a utilizar la runa del cometa para pokear y maxear la E, lugar dos habilidades para al menos contestar la oleada Vamos a hablar un poco del Sylas, porque es verdad que tiene buenas definitivas que robar Incluso ahora con el Sion tienes otra mar robando el tren Pero la fase de líneas es lo que me preocupa, ha sido el punto débil de Bilibili la partida anterior Ha sido muy duro, no solamente abajo, también en medio, han sufrido muchísimo en ese matchup Y en esta ocasión, de lo que estamos aquí comentando, era por disimular un poco 2-2 o 3-1 Por sensaciones de la serie diría que 3-1 Pero el draft me gusta bastante más este que el de la partida anterior El pito va para terra, dámelo Espérate, bueno Espérate Es el maokai portero No decido yo, si no ya te digo yo que serían quinto maokai todo el rato Lleva el balón, no en los pies Como diría... En la mano O la canción Así no se juega al fútbol, ¿eh? No Depende de ese portero No, pero ¿dónde está? Bueno, puedo jugar malo mal Hasta donde llega el área Hasta donde llega el área Es verdad, eso Está haciendo mano Oye, mano 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 Expulsado Canabí No, porque está jugando al fútbol Americano Ah, pero ¿para qué jugar con una pelota redonda entonces? Bueno Nuevo juego que se ha inventado, ¿eh? Ah, vale A lo mejor él recoge pelotas ¡Ah! ¿Y por qué tiene una portería en la espalda? Bueno, tiene que ponerla Ah, vale Claro Ya está Ya está Aquí tenéis el lore de maokai portero Ya está en marcha para Jota de Gaming Que viene a la bold lane Y es que puede llegar el diveo Hay pocos minions Pero ya sabemos que son los equipos chinos Está completamente igual Canabí que va a llegar también al card inferior Cuidado Que el diveo va a llegar en cualquier momento Llega el TP Por parte de llegado para impedirlo La sentencia de muerte que le golpea Y esta primera ronda del dive Que acaba siendo cancelada De momento parece ser que no van a buscar Nada más o sí Porque le coloca el lenguaje en la cara Y Canabí que va a gastar el avance retorcido Bueno, la entrada grandiosa Por parte de Rakan Ruler que quiere buscar aquí el tradeo Lo consigue a máximo rango Con el afil Lo deja ruteado No tiene mucho maná El tirador coreano Que va a recibir también Puede ser en este carril inferior Se lo imagina Jota de Gaming Que lo está jugando de manera pasiva Esperando la oleada que está puseando él No va a poder hacer nada Sun en este carril inferior Va por detrás en minions Pero sí puede empezarse Este dragón El primero de la partida Que parece que va a caer en manos de Bilibili Ahí va a quedar un item media Abajo tienes el slow push Puedes acceder fácilmente Y en la top lane Van a empezar a tradear La Q de Sion Que pega bastante Pero como vemos Tampoco quiere llevar la cosa Hasta última instancia Ninguno de los dos top lanes Maokai viene en el río Se va a dar cuenta De que alguien está con el dragón Sí, es nada más que a menos que Sion Así que a ver que la acaba ganando Porque de momento Canabi es nivel 5 Y viene con toda la vida Se tiene que echar para atrás BIE 1300 Debido a la sentencia de muerte Que es bastante buena Tiene la piña explosiva Va a gastar el despellejar El pinpollo para ralentizar No puede entrar Sun Y finalmente Va a ser la dragona Tecnoquímica A favor del equipo de Jota de Gaming Que recordamos que de momento Va ganando 2 a 1 En esta serie El quinto mapa De la gran final Del MSI Nivel 6 ya para Canabi Nivel 5 para Sun Hay un nivel de diferencia Entramos con No van a poder seguir Parece el bufo rojo Que se resetea Y ahora va a llegar el daif En la bolding Llegan las raíces de Canabi El daif que puede ser bueno El gancho que impacta El alimpiar Que es totalmente instantáneo Pero Que prácticamente se muere Ruler que se taque la torreta Acaba salvándose el Rakan Han gastado todos los chaboners Pero finalmente se salvan Lo malo es Las placas que se está llevando a Felio De momento Da mucho miedo precisamente Es opresivo Es muy fuerte Además en las teamfights Y con un 3 al lado Con el Maokai Tiene pil de sobra Para poder llegar a pegar El heraldo de la grieta Que se lo va a hacer Bilibili Va a aprovechar la situación En el mapa Para poder hacerse Este primer heraldo Pero claro Obviamente Missing Que va a querer buscar sangre En este carril inferior Aunque ya está rotando Aunque se lo va a encontrar El gancho Que no impacta en Llegao Y Ruler Ahora que podría tener problemas Porque va a llegar con la premura No coge la linterna Está totalmente cazado Ruler Puede que va matándole Tiene flash Se va a flashear Ruler Iba a salvar su vida Parecía que se había metido En un problema Pero acaba salvándose Estaba complicado Coger la linterna Con la premura de Rakan al lado Era muy fácil Prácticamente nada Y Kanabi Por primera vez En lo que va de mapa Se va a dignar a pasarse Por la parte de arriba Porque ya basta De que Bin juegue Como le dé la gana Apretando el carril superior No ve claro Por dónde entrar el Maokai Está guardeado Pero está esperando Justo al filo de la visión Llega la definitiva La acaba de ver Cuidado Comín Porque ha gastado el salto Se come el knock-up Se puede comer el segundo Amante retorcido Se va a acabar muriendo Primera sangre De este cuarto mapa De la serie Para 3-6-9 Se la ha llevado El top liner de Jota de Gaming Sin ningún tipo de problema Y quizás ahora Usar el heraldo Aunque cuidado Comín Que quería revolverse Aquí aparece En el alto de la grieta Va a ser otra plaquita más Para el Kisun Que intentan recortar Esa diferencia En el marcador de oro Van a intentar que sean 3 En lugar de solamente 2 Pero me parece que va a ser imposible Con lo cual Dos placas La segunda a repartir La diferencia entre de Karras Que se queda siendo 700 Y por cierto La top lane Espacio Y consigues no dar La primera sangre Para mí también Por cierto Otra cosa importante Es la diferencia Que estamos viendo de experiencia En el 2-2 en jungla medio Porque se está quedando por detrás Tanto Sun como Llegao Respecto a Canabi Knight Que está a punto de tener El nivel 10 El midlaner Del equipo chino De hecho Lo podría conseguir ahora Mucho cuidado con Llegao Porque tiene la ultimate Y lo podría gastar En cualquier momento 2.400 de vida Llegan las raíces Por parte de Llegao La robaba Saylas El smite es bastante bueno Por parte de Canabi Que asegura el segundo dragón Llega el avance retorcido La caja de 3 es muy buena Entraba con la premura On Pivota sobre LK Se marcha hasta la cocina Quiere llevarse la vida de ruler Tormenta de pluma Se puede acabar muriendo Llega el puñetazo Despejar bueno Y Sayaka acaba muriendo A manos de Canabi Primera Para el jungla De J de Gaming Pero la jugada Ha sido perfecta A favor del campeón chino Que se coloca ya 4-0 3-0 en la jugada Y dragón Como decíamos Segundo para ellos Yo no me acerco Por si acaso sale el crítico Y con eso estamos bien Pero Knight busca el intercambio Con Llegao Y esto no pinta bueno Cuidado, cuidado Cuidado Knight que le está partiendo La cabeza a la pasta de dientes Dos niveles de diferencia Pero cuidado Que está llegando también Soom Va a llegar Canabi Para proteger a su midlaner Acanoche Que no quiere que se meta en un problema El boloncho que no impacta Por parte de Llegao Que le había robado la definitiva Lo que sí impacta Son los pimpollos Encima de Chun Que está totalmente cazado Tiene el puñetazo Pero va a acabar muriendo La kill se la queda Canabi Y la serie que empieza a tener pinta De estar vista para la sentencia Knight Que casi tira la torreta Pero no lo va a conseguir Se sigue colocando más por encima Aún el conjunto de J de G Es que fíjate El recuento total A minuto 14 Que esto no tiene en cuenta La jugada Que acabamos de ver Ni la primera torreta Que se va a llevar Knight 1000 de oro de ventaja En jungla Medio Y al de Curry Para J de Gaming Y después de la muerte de Bean Solamente 264 De ventaja para él Y que no me delate La posición finalmente El escurrizo Que no ha sido así Como veíamos 5-0 en el marcador Y la diferencia es de 4000 de oro En 15 minutos Está siendo un early game Aplastante A favor del favorito A favor del Sit 1 Del LPL Del campeón de China Donde ahora mismo Billy Billy Necesita buscar una remontada Tremenda, heroica Y no sé ni cómo Quizás a manos de Bean Pero la verdad es que Ya lo estamos viendo Que no está siendo tampoco Un inicio de partida Bastante cómodo para él El único que no ha muerto De Billy Billy Ha sido el support Ha sido On Que sigue jugando con fuego Ten cuidado que no se queme La sentencia de muerte de Missing Que no impactaba sobre el Rakan Mientras él consigue Mantener la presión En la calle central De nuevo Lo mismo Diferencia Bastante grande De Farmeo Entra de Carris Y Midlaners Cuidado con él Que tienen que gastar el destello Está llegando Canabi también A la cobertura El puñetazo que lo carga Shun No tiene ultimate Porque recordemos que lo gastaba antes Yagao que ha robado las raíces De Maokai Que no va a tener Ahora para poder usarlas A pesar de todo Canabi que no ha querido seguir forzando Sobre un Shun Que a lo mejor se veía completamente expuesto Y Yagao que se tenía que marchar A la zona de los golems A curarse mientras tanto Con lo cual habrían sido Solo 300 de oro Más 150 de las asistencias Pero uno de los problemas Que tiene Billy Billy Es el hecho de que tienes que venir Prácticamente sí o sí A los dragones Según vayan Spawneando Tenemos el de montaña Van a la cazada Especial de muerte espectacular Que gancho acaba de meter Llega el trenecito Va a acabar muriendo a sol Las raíces por parte de Canabi Que son perfectas Está totalmente cazado Ha llegado que no puede hacer nada Doble kill para Knight Doble kill para J de Gaiman El heraldo Que va a pegar el cabezazo Y el dragón Que va a correr El mismo destino que la torreta Aunque cuidado Que pueden intentar Para apretar un poquito más Los campeones chinos No va a golpear el gancho La torreta Que no va a caer Pero J de Gaiman Que tiene el control absoluto Del mapa mellado Le van a forzar el destroy Aquí a Missing Ante la rotación de Bin Pero le sale muy bien Como tú bien dices bebé La jugada al campeón chino Porque sacan la torreta Y golpea el heraldo Sobre la segunda Y eso va a ser punto de alma Que hace Bin Se mete en medio todo el mundo Mucho cuidado Que está completamente loco Se transforma y me gana ¡A 70 de vida! Se está echando el equipo A las espaldas No sabe ni cómo Llega la premura Le forzan el destello a ruler Mientras tanto se están pegando aquí Mucho cuidado con Canabi Se suba la linterna Pilla explosiva Y acaba sobreviviendo Lo que acaba de hacer Bin Es muy importante Recompensa Y lo más importante Es que quitas Esa condición de alma temprana Pero a pesar de todo Te están tirando Absolutamente Todas las torretas Cae también Terrak La tercera La primera La top lane Está llegando La cobertura De tanto Yagao como Sun Vamos a ver si se puede baquear Night Perdona que tiene el teleporte disponible Pero no está tirando el TP Está baqueando Ha tenido que cortarlo Sun stand problema Debería acabar muriendo Finalmente Night Llega la ultimate Por parte del jungla chino Night que va a caer Y la kill Que se la va a quedar Bin No se la queda Ha llegado Pero finalmente Recorta distancias En el marcador También Billy Kim Y continuamos todavía No hemos parado Solamente con la kill Bin que se expone Y recompensa Para el equipo de nuevo Ultimate para quitárselo de encima Pero el trenecito Decido que lo esquiva Bailando Pero es que no ha terminado Porque viene el árbol Con las raíces Las raíces Que pueden cazar Le quiere saltar hacia el otro lado Pero le va a seguir Canave No puede escapar Bin que está intentando hacer tiempo 3-6-9 Y el Maokai Que acaba Llevándose la kill Ha hecho un poco de bullying Al pobre Bin Que se acaba de hacer rompecascos Eh Canavi Pero tienes todavía La opción de sacar algo En la parte de arriba Teleportarte Night a la torreta De tier 2 Pero Shul está esperando ¡Hoy va! ¡Madre mía! ¡Hoy va la paliza! ¡Ahí va la paliza! Llegao que tiene que poner el pecho ¡Night! Quiere fuerte la cabeza Y ahora Llegao que podría ser el siguiente ¡Te pagas por toda la vida! ¡Pero me va a dar igual! En la grieta es mi enemigo Y lo ha vuelto a demostrar Doble kill para Night En el 2 para 1 Le saca 3.000 de oro Night ahora mismo a Yagao No sé por qué ha tepeado La torreta de tier 2 Porque tal y como va Podría haber tepeado A la de tier 1 Defenderla Y a nacerse la doble Saca al icono Night de top is Por el equipo Donde militó En un par de ocasiones Y donde le ganó Dos de las cuatro finales Que ha disputado Contra el señor Yagao Después de quitarle su puesto En el conjunto de J de Gaming Para este año Han sido un par de minutos Y mucho control del mapa Para J de Gaming Buscando su primer Título internacional En la historia de la organización Pues sí, la verdad Está muy cerquita De lograrlo Porque este cuarto mapa Se ha ido desde luego A por peras Cuidado la sentencia de muerte Se lo tanqueaba El picuchillo pequeño Y no llegaba Sobre Sun Que tenía que ver Como ante sus ojos Trataban de robarle Más y más farmeo Cae la torreta La segunda para Billy Billy Y es recompensa Pero está sin intercambiar La torreta de tier 1 Por una tier 2 Así que no sale Reconversable Cuidado porque la sentencia de muerte Es bastante buena Cuidado el despejarlo Acá de fallar Missing A pesar de todo Está canalizando El puñetazo Pero mete el segundo gancho consecutivo Presión por parte de 369 En la calle central Presión del grupo de 4 Ford de Jota Gaming Ahora sí que sí Se mete en medio del mundo La caja que es muy buena Lanza la linterna Ha fallado el otro gancho Pero da igual Porque está acertando Absolutamente todo Missing Puede acabar la partida Jota de Gaming Para hacer inferior del mapa Tiene que saltar para atrás Mientras tanto Va a caer en primer inhibidor Minuto 22 Van a tratar de cerrar el mapa Cuidado con Jota de Gaming Billy Billy contra las cuerdas Tiene que tratar de defenderlo Puede caer la primera torreta de Nexo Lo acaba de sacar finalmente El equipo de Jota de Gaming Está llegando el teleport de Bin A la top lane No estoy enterándome de nada Se ha marchado Bin Quiere pulsear Pero es que están acabando la partida Que ha hecho el top laner Del equipo chino Lo da por perdido Victoria para Jota de Gaming Sí Son los campeones El equipo de Jota de Gaming El equipo de Jota de Gaming El equipo de Jota de Gaming